Vamos en medio de toda la gente El famoso restaurant Phukets que además ahora ya es hotel La famosa tienda Louis Vuitton También está totalmente cubierta Aquí hay tanquetas de la policía Al fondo se oyen las detonaciones de gas lacrimógeno Este restaurante que estuvimos hace unas horas Esa tienda que todas las mujeres mueren por comprar en ella, bueno no todas las que les gustan esas cosas Ay perdón por la voz pero el gas lacrimógeno es importante Se colaron unos unicornios un ratatouille y su abuelito Había enfrentamientos y la gente incluso en algunas zonas una mujer que está en algunas zonas la gente empezó a quitar piedras de los de las banquetas para poderlas aventar Esta zona aquí atrás esta es la avenida George Sank está en uno de los hoteles más representativos que es el Four Seasons Fort Sank y el Príncipe de Gales también es otro de los hoteles que están acá Ahí está el famoso Lido de París Gracias